Seguramente usted recuerda que durante meses distintos analistas políticos y de otras especialidades aseguraban que López Obrador era un genio para la comunicación política y la propaganda. Hoy, que los números de popularidad y aceptación de López Obrador literalmente van en picada, pues nos hemos dado cuenta que eso es una vulgar mentira. Y si no me cree, mire, vamos a ver estos dos penosos ejemplos del presidente. En efecto, dos vergonzosos episodios que han sido cuestionados, no solamente aquí en México, sino en el extranjero. Que además de por el fondo del mensaje, si unimos el modo de expresarse, las paradas y el ensemismamiento mirando las imágenes y escapularios, daría de pensar que el presidente de México estuviera afectado por algún tipo de demencia o que es de una incompetencia criminal. Pero el fracaso del supuesto genio también se ve en el enojo constante del presidente cuando lo cuestionan por su irresponsabilidad frente a situaciones como la pandemia que estamos viviendo. ¿Por qué no obedece las indicaciones de que tú eres solo un genio? No voy a quedar en provocador. En provocación. Y tú eres un provocador. Bueno, pues usted pone en riesgo a la población. Usted es el presidente y no da el buen ejemplo. Un provocador. ¿Qué tal con su genio para la propaganda y la publicidad? ¿No será que estaremos ante un genio de la derrota o del fracaso? Piénselo. No se deje engañar.